y aprovechando también el buen clima y la buena energía que tienen nuestros chiquititos de jardín llegamos al country y nos encontramos con ellos, con las actividades porque hoy tuvieron una actividad especial festejaron el día de la primavera, un poquito retrasado pero igualmente el festejo vale la pena hablamos con la señora Caro que nos cuenta cuál fue la actividad que hicieron y obviamente en este paraíso tan lindo que tiene el club argentino vinimos a pasar el día acá al country, gracias a Dios nos tocó un día divino, así que mañana y tarde ¿Cómo fue la actividad? ¿Cómo arrancó? ¿Qué hicieron? Arrancamos a las 10 con los chicos de la mañana, de 10 a 12, bueno, sol, pelota, la señora Brenda nos vino a tocar la guitarra y a la tarde de 3 a 5 con el grupo de la tarde ¿Cumplieron todos por lo que se ve? Sí, sí, vinieron todos, sí, sí, pobre, vinieron algunos medios dormidos pero bueno, si lo hacíamos más tarde a lo mejor estaba más fresco y por eso dijimos hacerlo más temprano Claro, pero la expectativa de los chicos estaba, esto de preparar todo para venir al picnic Sí, sí, hace un montón, más la sala verde, que es la sala más grande, estaban como locos ¿Cuántos chicos son los que tenemos dentro de las salas? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos en general tenemos? Para la gente por ahí dice, bueno, siempre ve a grupos, pero ¿cuántos hay en total? Hoy tenemos 150 chicos y no sé si un poco más, sí, ahora en este momento son 150 o un poco más Un número importante, ¿no? para trabajar Sí, importantísimo, sí, sí, sí Y esta es la época que arrancan más los bebés, los chiquititos, así que Y dentro de las actividades de la semana, bueno, más allá de esto que fue hoy una particularidad el resto de la actividad normal, en las instalaciones, natación, inglés y demás Sí, 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 salimos un poco al aire libre hoy Bueno, ¿cómo anduvo entonces? ¿Todo lindo? Todo lindo, todo tranquilo, sí, los chicos la pasaron linda ¿Los papis qué dicen, los papás, qué dicen? Los papis están contentos, sí ¿Hay confianza en los papás cuando ustedes le dicen que tienen que ir a un lugar que no es el habitual? Sí, 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 confían mucho en los papás Se han ganado el respeto, ¿no? Esto vale la pena decirlo también Se han ganado el respeto a la ceño y al jardín Sí, sí, estamos muy contentos con los papás